¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! Que se sepa, que se sepa, que se sepa, que se sepa Amables televidentes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, te ve yo y la comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente, querida comunidad bonaverense y vallecaucana. Ahora, quiero comunicarle a todos y cada uno de ustedes que un grupo de amigos han tenido a bien considerar mi nombre como candidato a la Cámara de Representantes. Después de haber tenido un diálogo directo con el Dios de la vida, con mi familia, con mis hijos y mi equipo de trabajo, he tomado la firme decisión de colocar mi nombre a consideración de todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas bonaverense y vallecaucano, como candidato a la Cámara de Representantes. Buenaventura tiene demasiados inconvenientes, demasiados problemas y ya es hora que los hijos e hijas de Buenaventura desde el Congreso empecemos a jalonar para cubayuar a la administración de turno a sacar a nuestra ciudad adelante. Hoy en Buenaventura existen 120.000 personas aptas para votar y una sola golondrina no hace verano. Necesitamos más hijos e hijas de Buenaventura en el Congreso de la República para desde allá ayudar a sacar, vuelvo y repito, a nuestra Buenaventura adelante, porque unidos hacemos más. Por lo tanto, pido muy respetuosamente a ustedes mi apoyo para que en el 2022 este sumilde servidor José Luis Muñoz Lerma obtenga la credencial de representante a la Cámara por Buenaventura y el Valle del Cauca. Dejo mi candidatura en mano de Dios y en mano de todos y cada uno de ustedes, bonaverense y vallecaucano. Que Dios de la vida les bendiga, rica y abundantemente y le conseja cinco veces más de lo que ustedes me desean a mí. Feliz tarde. Continuamos en este otro espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la Comunidad. Un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de miente. Hay basura por todo el lado en Buenaventura. Basura en la Gran Colombiana, basura en la Independencia. En las Américas, ni digamos, dicen que ya más de tres días, según lo que nos avisan los morales del sector, que han sacado la basura y nada de nada. Hemos consultado con la BMA y nos han manifestado, pues, de que hay demora en la prestación del servicio, no porque no lo estén haciendo, sino que pues que en las fiestas decembrinas sale mucho, mucho residuo sólido o por decirlo como tiene que llamarse, mucha basura, o sea, tan congestionado y no hay vehículos, no hay muchos vehículos para la recolección de basura. Así que hay que tener paciencia, 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 porque el carro de recolector de residuos sólidos o el carro de la basura, como hicimos nosotros colectualmente, pasa porque pasa. Si no pasa hoy, pasa mañana, pues dicen que van a pasar para recoger todos esos residuos que están en todos los barrios de la ciudad de Buenaventura. Por otro lado, también ha llegado una queja, como siempre ya reconocida, de los trabajadores de la alcaldía que están por contrato. Lo hemos reiterado aquí, lo hemos dicho una y otra vez, y yo sí quiero ser muy sincero, muchachos. Si el doctor Vallecilla no les paga hoy, ni le paga mañana, váyanse olvidándose de ese sueldo, al menos por este año. Porque manifiesta, según ellos, me dicen, que es que le están exigiendo que para pagarle los meses atrasados, tienen que ponerse al día con la seguridad social. Mi pregunta es, con todo respeto, doctor Vallecilla, ¿cómo van a pagar la seguridad social si usted, como administración, usted como secretario de Hacienda, no le ha pagado los meses atrasados? Aún más, le está diciendo que para que haga país salvo, porque es más importante, pasar, no sé cómo maneja usted el tema financiero, pasar el próximo año, tiene que dar pago también el mes de diciembre. Yo le hago una contrapropuesta muy respetuosa, doctor Vallecilla. ¿Por qué los meses que le dan las personas, cada uno de los contratados, descuentele el sueldo que le tiene, descuentele los meses de seguridad social, páguenlo usted mismo y le da su resto de plata a la gente? O sea, la devuelta. Si a TV Yo le dan un millón de pesos por un mes y son seis meses más pagados, la seguridad social me ha puesto 200, pues descuente un millón 200 y páguenme mis seis meses. Es la más fácil, porque ¿de dónde va a sacar una madre de familia que está contratada, que es mamá y papá en su casa, con tres o cuatro muchachos, para pagar una seguridad social? El país de la tienda ya no le fía. Hay algunos que ya no han resuelto el problema y no le van a llamar más. Porque el que no tiene su problema resuelto, pues está desesperado porque no le han apagado. Así que, doctor Vallecilla, lo he estado llamando, usted tiene el teléfono apagado, no sé si habrá cambiado el número. No lo voy al aire porque no me ha usted autorizado para su número al aire. Pero sería bueno que usted acudiera a esta contrapopuesta, porque la verdad, la gente está desesperada por la falta de pago de su trabajo que ya hizo. Y muchos de esas personas, pues, el próximo año no van a continuar con la meditación, porque la meditación se va a arropar hasta donde la cobiga le alcance. O sea, que si tiene 1.200, 1.500 trabajadores contratados, va a quedar con 500, va a quedar con la mitad o va a quedar con 1.000. Pero va a contratar hasta donde pueda pagar. Entonces, lo más bonito es, si no voy a seguir más la meditación, pues páguenme lo que me deben y yo veo cómo me defiendo. Pero sí queda muy duro, doctor Vallecilla. Que usted, el 31, tenga en su casa qué comer y esta gente no tenga absolutamente nada. Simplemente, porque usted está pidiendo el pago de una sociedad social que la puede contar tranquilamente, que creo que ya es por ley, si no estoy mal, sino que no recuerdo la ley, que ya usted puede contarle al trabajador su salud y puede pagarle el resto de su plata tranquilamente. Doctor Vallecilla, póngase la mano en su corazón. Esa gente, como dice aquella canción, tiene también derecho de sus hijos mantener y comer. Lo dice Concesión. Y así como usted y yo vamos a tener Dios mediante una Navidad alrededor de nuestra familia y con qué compartir, ellos también tienen derecho. Pausa y ya regresamos a TV Yo y la Comunidad, una espacio también diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Continuamos en este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, TV Yo y la Comunidad. Un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Nos trasladamos ahora de la alcaldía distrital de Bonantura al hospital Luis Ablanque de la Plata. Y como dicen los veteranos, si por la alcaldía llueve, por el hospital no es campo. Y es que plata no hay, no le han pagado a los trabajadores del hospital. El hospital cuenta con cuatro sindicatos, cuatro. Cada día hay más sindicatos en el hospital Luis Ablanque de la Plata. No le han pagado prima. No le han pagado seguridad social. O sea, están trabajando sin seguridad social y eso es un riesgo y es un peligro. No le han pagado los retos activos. No le han pagado vacaciones. Y para rematar, para rematar, no le han pagado el mes de diciembre. El día ayer, el señor gerente, doctor Julio Gómez, se reunió con los presidentes de los cuatro sindicatos. Se reunió con ellos para manifestarle que no hay recursos. ¿Y por qué no hay recursos? Incluso porque dice el doctor Julio, fuente entera que me informa, que es que la alcaldía debe hacer unos traslados al hospital y él con esos traslados se pone al día con los trabajadores. O sea, doctor Vallecilla, usted no ha hecho esos traslados y por eso, según la información que tengo, no le han pagado a los trabajadores del hospital. A excepción, tengo entendido que ya los médicos especialistas están relajados y van a tener su diciembre tranquilo porque a ellos ya les pagaron. Y creo que tiene que ser cierto porque no llamar de uno me hubiese llamado. Que los médicos llaman acá a ratito cuando no han pagado, pero el que no llama es porque están a paz y salvo con ellos o algo le han dado. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿en qué ha cambiado la administración del hospital en materia de salario con sus trabajadores? Los antiguos gerentes, el doctor Alegría y el doctor Corrales, también presentaban la misma situación. Y aquí se dijo y se manifestó, hay que sacar a esa gente, hay que meter a la gente un gerente de Buenaventura. Y hoy estamos en diciembre, en diciembre, un gerente de Buenaventura que conoce el hospital como nadie lo puede conocer, dicho por el alcalde Víctor Villalpiedra, ahí está. Y siendo él parte de la administración distrital de la dignidad a la cual también pertenece el secretario de Hacienda, no entendemos cómo uno se hace en esos traslados, si es la misma administración, si es la misma dignidad, si son los mismos amigos, si es la misma empresa. Alcaldía distrital, a través del alcalde, nombró al doctor Vallesilla como secretario de Hacienda y también nombró al gerente del hospital. Entonces hoy no se le paga a los trabajadores del CAM, a los contratados, algunos, porque no tienen el pago a Ciudad Social, no tienen cómo pagar. Y no le pagan a los del hospital porque Secretaría de Hacienda no ha hecho el traslado para que le paguen. Y existen cuatro sindicatos. Y las masas empiezan a dudar de los sindicatos. No que a los sindicatos los pueden estar empuñando, que ya le den su cariñito, que siempre una cosa y la otra. No, aquí no se trata que el sindicato le hagan favores. Yo me niego a creer que los sindicalistas del hospital, los cuatro sindicatos, se hayan, hayan vendido a la gerencia. Y me niego a creer que el doctor Julio Gómez, como lo conozco, se preste para esas cosas. Para darle la vida a alguno y los demás a algo por huerto. No, no, no. No, 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 no. Si fuera así no estarían reunidos. No. La gente del hospital, los trabajadores, las enfermeras, auxiliares, servicios generales, servicios administrativos, las bacteriólogas. Toda esa gente necesita su plata porque la trabajaron, la sudaron. Y al igual que los contratados de la alcaldía, como dice Concesión, tienen sus hijos derechos de mantener y comer. Oye, aunque yo sea de abajo, nadita tiene que ver. Yo también tengo, de hecho, mis hijos de mantener y comer. Veamos las imágenes que nos llevan exclusivamente del hospital de lo que esta mañana estaba sucediendo porque no han pagado a los trabajadores. Y por lo que veo, no hay esperanza. No hay esperanza de pago. Y si no le pagan doña mañana, al igual que los contratados, olvídense de una cena de fin de año. Olvídense, olvídense, olvídense. Y esta es la administración de la dignidad. Entonces, ¿dónde está la dignidad de estos trabajadores que están luchando por sacar la administración adelante, como también el hospital? ¿Acaso ellos no son dignos de recibir su sueldo? Veamos las imágenes. A mi chica, para mí, no han resuelto nada. Y a mí, no hay trabajo, a mí para ver nada, porque no han visto nada. Es palabras. Las palabras aquí ya se perdieron. Porque si prohidense, es mentira. No he llevado todo el tiempo con palabras, y palabras ya no hay. No, lo que dice la gente. No hay que grabar y montar a la gente. Por eso, a mí no hay que grabar. Pura palabra. Pura palabra, bonita, bonita palabra. Hola, la compañera. Una pregunta. ¿Cómo dice? Ahí están, pues, las imágenes. Ustedes la han visto, lo que está pasando en el hospital. Es lamentable desde todo punto de vista. El gerente está dando la cara. Pero no sirve de nada, sirve que es la cara. Sirve que traen un recurso a la gente. Doctor Vallesilla, mande esos recursos, háganse el salado lo más pronto posible. Para que el doctor Julio pueda desembolsar esos recursos y pagarle a la gente en el hospital. Luis Ablanque de la Plata. Pausa y regresamos. A este otro espacio, mi espacio, nuestro espacio, TV Yo y la Comunidad. Un espacio directamente diferente. Donde la Ode Pueblo, es la Ode mi gente. Continuamos en este otro espacio, mi espacio, nuestro espacio, TV Yo y la Comunidad. Un espacio netamente diferente. donde la Ode Pueblo es la voz de mi gente. Nos acompaña la joven, Lina Marcela Piedraíta, quien es comunicadora social. Y está en un proyecto que ustedes, mi querida comunidad, tienen que hacer cuenta. Porque las cosas positivas que hace nuestra juventud, tenemos que apuntarle, y más que apuntarle, tenemos que apoyarle. Ella lidera un proyecto que llama Catanga Literal. Lina Marcela, Buenas tardes, y bienvenida a este espacio, TV Yo y la Comunidad. Gracias a ti por presentarme, y por acompañarme en este camino, que ha surgido a lo largo de la Catanga Literaria, y del proceso que llevo con las madres, de los 12 chicos que fueron masacrados, aquel 19 de abril del 2005. ¿Qué es la Catanga Literal? ¿Y por qué se llama así? Bueno, la Catanga Literaria como tal, es un proyecto de intervención social, que busca exponer por medio del libro contra el silencio todas las voces, las expresiones artísticas, culturales y ancestrales del barrio Punta del Este. Y nace el nombre como tal de un sueño que tuve, pero ahorita hago énfasis como tal, en el uso de la Catanga en los ríos, porque la Catanga es un instrumento que se utiliza para la pesca de animales acuáticos. Y ahorita esta Catanga, lo que sirve básicamente es de recolección, de estas expresiones ancestrales, y obviamente de literatura. Lina, ¿y por qué se te metió a la idea de ese sueño que tuviste, lo que era hacer realidad? De hecho, ya lo está haciendo realidad en la comuna número 5, que es Punta del Este. ¿Por qué llegaste a ese sector? Ya que no has dicho que fue la parte donde masacraron a estos 12 jóvenes, pero cuando llegaste allá, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue la acogida con la comunidad? Bueno, al principio fue una acogida, digamos, fatal, porque las principales expositoras de estas expresiones, que es Doña Bolivia y Doña Regina, me dijeron que no iban a colocar escalera para que el joven subiera. Pero mi iniciativa fue exponerles y presentarles una idea totalmente distinta, sin intervención de organizaciones que muchas veces le han hecho daño. Entonces, simplemente estoy yo en este proyecto, ellas como principales voces que ponen las poesías, poesías que citan sus memorias, que citan sus recuerdos, y es un camino que se recorre en conjunto con el barrio. Entonces, estamos todos trabajando para que se mantenga, vuelvo y te menciono, la memoria de esta comunidad, que ha sido de diferentes maneras violentada y de diferentes maneras discriminada. Hoy, después de eso, hay estos tropiezos con las dos señoras que tú me dices, porque la poco más es fácil en la vida. Claro. Sí, la vida de riesgo y de oportunidades. ¿Cómo están ahora las relaciones? Excelente. Ellas me dicen que ya soy parte de la familia y cuando llego al barrio, bueno, al principio yo llamaba a doña Olivia, doña Regina, yo voy para allá. Ahorita no, simplemente llego e iniciamos un trabajo, en ocasiones un día completo, en ocasiones mediodía o en ocasiones la noche. Y estamos recolectando todas estas expresiones, cantos, arrullos, poesías, jerga e historias del contexto. ¿Qué podemos ver a continuación para que todos nuestros televidentes observen y puedan ver de qué se trata este proyecto de Catanga Literaria? Bueno, a continuación pueden visibilizar una de las expresiones del barrio, van a ver nuestro recorrido y también van a observar esto que les acabo de mencionar, las poesías y las poetas del barrio, que es doña Bolivia y doña Regina. Doña Bolivia y doña Regina aquí en Tebelló y la comunidad a través de Catanga Literaria. ¿Qué pasa en Buenaventura? Están dos asesinatos. Habló Regina Valencia, lo triste lo habla Bolivia, el corazón a mí no me aguanta, porque me da ganas de llorar, porque este dolor sigue horrible para dos semanas aguantar. Recordar esta historia, el caso de los doce joven, lo tengo ese en mi memoria. Un martes en la mañana fue que entró un varón al barrio Punta del Este, nadie tuvo precaución. Tan solo una abuela sabia, que no ya verle la cara, no le llamó la atención. Él quiso coger malicia, el corazón negro lo tenía, por él darle confianza. El caso de Michelle. Han subido este caso tan pronto en redes sociales, por donde saco la cara de suerte con bienestar. ¿Quieren saber el motivo? Hoy se lo voy a contar. Un sábado en la tarde del mes de mayo enseguida, mandé mi nieta a buscar el agua de preparar la comida. Vieron las diez de la noche, Michelle no regresaba. A los vecinos les preguntaba, la respuesta que me daban, más me desesperaba. Así pasaron tres días en las noches desveladas, con Jesús Daniel en mis brazos, el recuerdo que me dejaban. Le daba gracias a Dios, también al rostro cubano, unos chicos tan ejemplar, que me extendieron la mano. Están, el coordinador, me llamaba la atención. Vamos a fiscalía a buscar la solución. Llegando en fiscalía de un saludo en especial, me contesta un policía en qué le puedo ayudar. Empecé a relatarle lo que me había acontecido. Me entrega a los periodistas para que hablaran conmigo. Me hicieron varias preguntas por la desaparecida. Sentí revivir mi herida en los doce asesinados del 2005, señores, cruzada, nos causó el estado. Quien escucha este poema haciéndose en mi lugar, palo y garrote a Michelle y suerte con bienestar. Hoy me veo en la razón de llamarle la atención. Si Hidro Pacífico deporta el agua, ¿de qué vive la nación? Si este triste poema le ha tocado el corazón, por favor, marque el número y tiene comunicación. Aquí les queda el poema. Ahí estaban, pues, qué bonito que se vio, qué bonito que se vio, qué bonito que se vio Doña Oliva y Doña Regina, ¿no? Qué hermoso, hermoso, la verdad. Uno va a nover nuestras expresiones asentales de enamorar cada, cada día más. ¿Cómo te sentiste tú cuando estabas observando, viendo, grabando el video? De verdad, es algo que todo el mundo debería experimentar porque es una manera distinta de narrar lo que sucede en nuestro territorio. Allí, como todos pueden oír y visibilizar o mirar, esto es una expresión que es importante rescatar, una impresión también que es importante compartir porque a mucha gente no le gusta leer textos de historias pero sí le gusta escuchar a los abuelos narrando lo que sucede. Y esta es una manera distinta, como les acabo de citar, de mostrar lo que ha acontecido en nuestros territorios y de mantener este legado oral y esta memoria colectiva. David Viveros también es un joven del sitio, del sector, de Punta del Este, como una 5. ¿Quién es David Viveros? David Viveros es un chico que se acerca en una de las actividades de la Catanga porque nosotros hacemos actividades para poder recolectar los fondos que necesitamos para poder imprimir el libro. Entonces, él se acerca mirando lo que estamos haciendo y nos expone un video donde hace una expresión artística totalmente distinta a la que estábamos recolectando y en ella está bailando. ¿Qué tipo de danza está bailando? Afro dance. Entonces, lo que hace David es presentarnos su iniciativa, presentarnos lo que hace y decirnos esto también es importante para la Catanga. Entonces, luego, después de dos semanas más o menos, llevo yo un equipo de producción para que graben esta expresión de David Viveros. Aquí está David Viveros con la danza Afro dance. Afro dance. Afro dance. David Viveros aquí en Tebello y la comunidad gracias a Lina Marcela quien con su proyecto Catanga Literaria ha llegado a la comuna número 5 ahí en el sector de Punta del Este. ¡Venezuela! Gua, 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 gua. balola 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 . 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 ¡Sapeléme! 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 ¡No es tan macrolauine! ¡Yani gustaarles! ¡Viva otra Baptist! ¡Sapeléme! ¡Sapeléme! ¡Nuncie! ¡Sapeléme! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo vamos a colaborar o cómo usted está para sacar esto adelante? Bueno, principalmente, como les menciono, esto es un trabajo en conjunto con la comunidad. No se solicita una ayuda, digamos, en tema de necesito tanto, porque esa no es la idea. La idea es seguir trabajando para la recolección de lo que necesitamos. En este momento va a salir la portada del libro y se va a vender el libro en preventa. Y ya ustedes tienen idea de todas las cosas que se pueden obtener o que se pueden encontrar en este libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el libro? Contra el silencio todas las voces. Entonces, partiendo de allí, ustedes pueden obtener el libro por el valor que obviamente se va a publicar y esa sería su manera de apoyar. Anteriormente nosotros realizamos zancochos y realizamos rifas. Entonces, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo ha sido simplemente colectivo con la comunidad y no se ha pedido como tal apoyos económicos a ciertas organizaciones porque ese no es nuestro plan. Ok. ¿Algo más, Lina? No, pues definitivamente presentarme aquí ha sido un gran placer, presentarme ante ustedes también es un gran placer, pero en este momento yo quiero que compartan esta iniciativa, que hagamos eco desde nuestros territorios y que visibilicemos todas nuestras expresiones que citan nuestra ancestralidad y que citan nuestra identidad como personas afrodescendientes y que hacen parte de un río y de una selva. Lina Marcela Piedradita, comunicadora social y líder del proyecto Catanga Literaria, por aquí siempre a la orden en que nosotros, como fui periodístico, podamos colaborar a ustedes. Aquí están las puertas siempre abiertas. Muchísimas gracias y de verdad estoy emocionada por todo el acogimiento que va a tener la población de Buenaventura después de que, digamos, termine todo el proceso con la Catanga Literaria y que se visibilicen estas expresiones tan bellas del territorio. Si el proyecto Catanga Literaria quiere visibilizar, aquí en Tebello se debe mostrar. Pausa y ya regresamos. Continuamos en este espacio, mi espacio, nuestro espacio Tebello y la comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Ahora os dejo con el informativo de la gobernación del Valle del Cauca, porque Clara la tiene Clara. Gafas de realidad virtual, tableros inteligentes y dispositivos con conexión a internet permanente son algunos de los elementos que recibieron los estudiantes de la institución educativa La Salle de Ginebra como parte de la implementación de aulas inteligentes en cinco municipios del Valle. Este programa va a permitir que aquellos que tienen precisamente esas dificultades de conexión o especialmente de que no tienen internet en sus territorios, pues esto va a permitir que desde las escuelas tengamos estas aulas interactivas o estas aulas virtuales que funcionan como con una intranet. La idea es que estudiantes y docentes se sumerjan en el mundo del conocimiento y de paso entren a la era digital. Supongamos que están hablando de qué es estar en París. Ellos pueden ir como si estuviesen caminando por las calles de París, debajo de la Torre Eiffel y ellos idénticos como que estuviesen allí. O sea, parece que estuviesen allí. Eso nos va a permitir que ellos se apropien más y que se sientan más conectados a esa clase que estén viendo. Por este tema de la pandemia, como digo, todo se ha cambiado totalmente. Entonces, con esto nos facilita más para tener más interacción con los profesores y así hacer, poder facilitarnos las tareas, todo lo que tengamos que hacer en el colegio. Son 32 aulas inteligentes, 19 fijas y 13 móviles que beneficiarán a más de 1.300 estudiantes en su mayoría de la zona rural de Ginebra, matriculados en las seis sedes de La Salle. Las aulas se están dotando con diferentes componentes, entre ellos Tomy 7, que es un asistente personal del maestro, el cual no solamente permite tener internet sin internet, o sea, en las zonas rurales podemos tener espacios con conectividad, una simulación de conectividad, hotspot de contenidos, calificación de pruebas automáticas, una cámara de realidad aumentada y además una pizarra interactiva. Ya la gobernación ha dado el primer paso, que es el de la entrega. Nos corresponde a nosotros como comunidad educativa el proceso de implementación. En el Valle serán 21 sedes educativas las que tendrán estas aulas inteligentes gracias a la gestión del gobierno departamental a través de la Secretaría de Educación. Durante el último Consejo Superior de este año de la Universidad del Valle, el cual preside la gobernadora Clara Luz Roldán, se aprobó aumentar los porcentajes de exención de pago de matrícula y los descuentos para el próximo semestre del año 2021. Será del 100% para el estrato 1 y 2, aumentamos la exención al 50% para el estrato 3 y al 40% para el estrato 4, cosa que beneficia a más del 95% de los 18.000 estudiantes que se matricularán en Cali. A los estudiantes del estrato 3 con el 50% y a los estudiantes del estrato 4 con el 40% para el próximo año. Entonces la gobernación se hace solidaria con los estudiantes y con la universidad para lograr garantizar el acceso de la gran mayoría de los estudiantes a nuestra querida universidad. El Consejo Superior de Univalle también aprobó la ampliación de su oferta educativa con dos nuevos programas. El programa de gestión del emprendimiento y la innovación, que es pionero en Colombia, será ofrecido por la Facultad de Ciencias de la Administración y también la licenciatura en Niñez e Infancia, que va a ofertar el Instituto de Educación y Pedagogía. Con este respaldo de la gobernadora del Valle, Clara Roldán, Univalle cierra un año de buenos resultados en logros académicos, en investigación y en calidad educativa. Luego de conocidas las fechas y horarios de cierre del sector financiero, la gobernación del Valle del Cauca informa a los contribuyentes del impuesto automotor que este tipo de pagos se podrá hacer por ventanilla hasta el 30 de diciembre y de manera virtual hasta las 9 de la noche del día 31 de diciembre. En el día de hoy hemos recibido la comunicación por parte de los bancos que la superintendencia les ha informado que el corte es el 30 de diciembre. Esto quiere decir que desde el punto de vista presencial solamente podrán hacer pagos hasta el 30 de diciembre en los horarios normales. Recuerden que por efectos de la pandemia los bancos no están haciendo atención en jornadas adicionales, ni siquiera en el día ni en los fines de semana. Entonces, solamente presencialmente podrán hacer pagos hasta el 30 de diciembre en los horarios normales de atención. Los contribuyentes que hacen el pago del impuesto automotor por internet utilizando el botón PSE deben tener en cuenta que se debe hacer antes del horario de cierre. Debe serlo antes porque cuando usted ingresa a la plataforma hemos tenido más o menos estimado que una persona se puede demorar despacio, de manera lenta, 10 minutos. Entonces, si usted entra a las 8.50 y no alcanza a hacer el pago efectivo a las 9 de la noche, entonces el pago le queda como si hubiese sido el 4 de enero, que es el primer día hábil del año. La invitación para el contribuyente que aún no ha pagado el impuesto automotor en todos los rangos de las placas del 000 al 999 y motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos es a que hagan su pago a tiempo y eviten cobros por sanciones e intereses por mora. La Gobernación del Valle del Cauca promueve las celebraciones navideñas bioseguras. Usar tapabocas, lavado de manos y evitar al máximo reuniones presenciales son la clave para una Navidad sin COVID y por un Valle Invencible. La Navidad pasa, el virus no. Contágiate de felicidad. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Y así hemos llegado a la parte final de este espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Chao, chao, nos vemos mañana. ¡Ay mi gente, esto cambió! Y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Ay vecina, aprentá el tele, José Luis ya comenzó, tu programa favorito, que se llama TV Yo. José Luis, venga llámame a la tabamera, que lo que ya sabe, luego sabe cualquiera, aquí en TV Yo le quitamos la rechera. También se deja mal a todas las bochicheras. Lo que pasa en TV Yo, que se sepa. Lo que pasa en el distrito, que se sepa. Lo que pasa en las comunas, que se sepa, que se sepa, que se sepa. Y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Lo que pasa en TV Yo, que se sepa. Lo que pasa en el distrito, que se sepa. Lo que pasa en las comunas, que se sepa, que se sepa, que se sepa.